Este programa es presentado por Kendall Mitsubishi La Joya Ballroom En Coral Gables, el salón de fiesta ideal para tu evento Happy Fiesta, donde encontrarás lo mejor para la hora loca Ubicados en Hialeah, Doral, Pembroke Pines y Westchester Bueno y a esta hora los quiero invitar al corazón de la ciudad de Doral para que se acerquen allí al bodegón latino con productos latinoamericanos y además este lugar que está ubicado como les digo en el corazón de nuestra ciudad va a encontrar allí los productos más ricos de la gastronomía latinoamericana Bueno las empanadas, los tequeños, las arepas también va a conseguir la mayor variedad de quesos frescos sin contar con la variedad de productos venezolanos que te van a hacer recordar los mejores momentos en nuestro país Estamos ubicados en el 9831 del Northwest en la 58 Street, en el número 147 aquí en Doral El teléfono es ese que ven en pantalla 305-960-7517 Llámanos y reserva todos los productos para tus fiestas o eventos corporativos allí en el bodegón latino Además les tenemos otra sorpresa en cuanto a una promoción muy especial para ustedes nuestros televidentes de El Venezolano TV Les van a dar 6 arepas de choclo con queso por 6,99 dólares Son 6 arepas de choclo con queso por 6,99 dólares Pregunten cuando vayan para el bodegón latino por José Luis García Él les va a dar esa promoción especial Y recuerden que estamos ubicados en el 9831 del Northwest en la 58 Street, en el número 147 en Doral, en el 33178 Recuerden también que son productos congelados, listos para llevar y que esas arepas de choclo son excelentes para el desayuno o para la cena de los niños de la casa porque además están libres de gluten para todos en realidad También tienen su página web elbodegonlatinomiami.com Bueno y seguimos con nuestro invitado Usted, ajá, ya va, una cosa antes de continuar con la conversación ¿Cómo se llama la piedra del aguasacaca? Guacamole, molcajete, yo sabía el nombre, se me había olvidado y mi amiga Alicia Ávila me escribió y después Patricia Cabrera Molcajete, molcajete Ya, no se nos va a olvidar el molcajete Bueno, continúe pues Continuamos, te había dejado una pregunta Yo pago mis deudas Te había dejado una pregunta en el aire y tiene que ver con el tema del cierre de la frontera Primero quisiera que le describiera Incluso al público no venezolano Lo que significa esa frontera Porque esa era una frontera muy viva Muy dinámica Y luego, cuál es el drama que se está viviendo por el cierre Sí, bueno, la frontera de Colombia y Venezuela Que comunica dos pueblos O dos poblaciones Que son San Antonio y Ureña Con la ciudad de Cúcuta Es una frontera que tiene Muchísimos años Muy conectada Que permite que haya un intercambio comercial Muy cercano Porque tanto en el lado de Cúcuta Reciben bolívares Como en el lado En algún momento En el lado de Venezuela Se recibían incluso los pesos Pero ese intercambio comercial Fue paralizándose poco a poco En la misma medida En que el gobierno nacional Empezó a poner restricciones El comercio Es muy fuerte en esa zona De lado y lado Y por supuesto Bueno, las familias Eso es Que están divididas Por decirlo de una forma Para que lo entiendan Una sola tierra Un solo pueblo Ellos se sienten Gente de frontera Es decir, hay integración comercial Hay integración humana Hay integración familiar Hay gente que trabaja en Venezuela Y vive en Cúcuta O viceversa Todos los días Y hay mujeres colombianas Casadas con hombres venezolanos Y viceversa Mira, hay casos tan graves Para que tengan una idea Gente que dejó su vehículo O que tenía su vehículo O estaba del lado de la frontera Cuando la cerraron Con su vehículo Y lo tuvo que dejar En un estacionamiento Para poder cruzar Y regresar a Venezuela Imagínate Con la esperanza De que iban a abrir pronto Y hoy Hoy, a esta hora Les es más costoso Ir y pagar el estacionamiento Por el control cambiario Que comprase un carro nuevo Que no Que ir a retirarlo Porque si Para retirar el dinero El carro Lo que tienen que pagar En estacionamiento Vale más que el carro No, vale Entonces Perdieron sus vehículos Familias separadas Nosotros Cuando Cuando venimos para acá Tuvimos que pasar Por Por esa penuria Que vive la gente Y una señora nos decía Que ella tiene una cocina En San Antonio Y ella Pues vive en Colombia Y tiene que pasar Todos los días Entonces Ya ella se conoce Cómo es la humillación Cómo los tratan Que es una lotería A veces los dejan pasar A veces no los dejan pasar Tienen que poner Siempre una excusa Bueno Además les hacen pagar Una multa Les hacen pagar Bueno Es una humillación Es un maltrato permanente El que se vive allí Y es como te digo Es como dos hermanos Que se criaron juntos Que vivieron juntos Y de pronto llega el papá Y los pone a dormir En cuartos separados Y no deja que se comuniquen Sí, nunca más Exacto Entonces Oye Es difícil Porque son poblaciones Que están compenetradas No hay forma De verlas distinto No hay forma De verlas Como dos pueblos diferentes Son pueblos de frontera Y ellos sienten Mucho de eso Lo que es ser Pueblos de frontera Porque Hayan vivido Toda la vida así Y nosotros Los que compartimos En esa zona Mira Carla Los venezolanos Toda la vida Íbamos a comprar allá Y allá nunca Hacían falta Ni hubo escasez Ni hubo desabastecimiento Ni a nosotros Allá nos trataron Como delincuentes Porque íbamos a comprar En un supermercado De Colombia Cuando el cambio Nos favorecía Porque el pueblo Tachirense Siempre es el que Como que marca la pauta Uno se da cuenta Cuán mal está el país O cuán despierta Está la población Cuando Táchira reacciona ¿No? Porque los hemos visto Protagonizar siempre Manifestaciones Que Oye Alertan a todos los venezolanos Oye Estamos como Muy Conformistas Uno se pone a pensar Cuando vivíamos Allá Oye El Táchira Que está tan decidido Tan dispuesto A defender sus derechos Que además Con ese ímpetu Con ese amor Por la democracia Porque además Han parido líderes Bueno De sobra Y además Es el carácter Porque uno siempre Se confundía Con la pasividad La educación Lo educado Que es el pueblo Táchirense Lo pausado Si se quiere Pero lo aguerridos Que son en el corazón ¿No? Porque uno se confundía Oye Los táchirenses Sí Los táchirenses Porque además Eso define el carácter De ese pueblo ¿No? Uno siente Que como que ahí Se mide la temperatura Del país ¿Cómo la sientes tú La calle? Porque se ha dicho Que hay tanto desespero Que quizás las cosas Se precipitan No por la vía política Sino porque el ciudadano Dice No, ya está aquí Fíjate Eso es muy importante Lo que tú dices Porque hay dos elementos Principales De por qué El táchirez Como es El primero Es que nosotros Los táchirenses En todo este desastre Que hemos vivido Pareciera Que somos seres Que venimos del futuro ¿Por qué? Un poco, sí Sí, porque Yo llegaba a Caracas Cuando iba a la asamblea Yo soy diputado reelecto Yo estuve en la asamblea Que éramos minoría Y ahora estoy En la que somos mayoría Qué sabroso El gusto es doble Porque no tienes idea De lo sabroso Que es ver a Diosdado Cabello ahí sentado Chiquitico En un currón Y regañado Y regañado Bueno Entonces Venimos del futuro Porque yo iba a Caracas Por ejemplo Y en Caracas Se conseguía comida Los farmatodos Tenían comida Pasta dental Papel higiénico No había mayor problema No se veían colas de gasolina O sea Y uno llegaba a Táchira Y se conseguía aquel desastre Bueno Resulta que El gobierno Previendo evitar Un problema en Caracas Durante mucho tiempo Cuando empezó A acabarse los productos Ordenó Y eso lo dijo Lo han dicho incluso Bastantes empresarios En el país respetable Ordenó Que la distribución De alimentos Se concentrara En la capital Y en el centro del país Sí, para evitar Y empezó la fuerza De la escasez Y el desastre En la zona andina Y en el Táchira Especialmente En la época del 2014 Que fueron las protestas La gente decía ¿Pero por qué protestan Tanto en el Táchira? ¿Qué es lo que pasa allá? Bueno Nosotros estamos viviendo Un nivel de escasez Alarmante Las colas de gasolina Llegaban a 5, 6, 7 horas La gente no conseguía nada Era un desastre Que el resto del país Como que todavía Estaban empezando Todavía no estaba tan fuerte Y empezó Además que hubo también Un poco de Hubo poca solidaridad En realidad De las grandes capitales Porque Así como que Bueno No me está pasando a mí Eso es en las regiones Del país Pero ya va Somos un solo país La gente lo sentía Hubo un poco Sí hubo un poco Y uno tiene que reconocerlo Hubo un poco De indiferencia Ah como no ha llegado aquí Entonces a la capital del país Bueno entonces nada No me toca a mí Bueno y fíjate Hoy Hoy como está Caracas Tuvimos que aprender La lección de forma dura Hoy en Caracas No se consigue huevo Pollo O sea Desde hace dos años Lo que nosotros vivimos Hace dos años Bueno Y otro elemento importante Este Es que nosotros Tenemos al lado Y eso tiene que ver Con el tema de fronteras Nosotros tenemos al lado Un vecino que progresa Sí, sí Nosotros tenemos al lado Un vecino que no pelea Con nadie y le va bien Que no habla de socialismo Y crece Entonces Oye Tú tienes un vecino Tienes una ventana Queda hacia donde el vecino Y el vecino ves que No pelea con nadie No habla de socialismo Y crece Avanza Y tú tienes En tu casa El problema del socialismo El conflicto No sé qué Y ves que no avanza Entonces Nosotros los tachirenses Solamente con cruzar Una hora la frontera Cuando estaba abierta Nos dábamos cuenta De que Sí se puede vivir mejor De que Esto que estamos viviendo Esa ideología Esa mentalidad Que nos venden Del imperio De no sé qué La culpa es de todo el mundo Menos del gobernante Es una visión equivocada Entonces Al tachirenses Es difícil Que le vendan Un proyecto Político Que ya lleva Tanto tiempo Y no genera resultados Y que al lado Tenemos una ciudad Como Cúcuta Que se ha desarrollado Que ha crecido Y que todo eso Fue producto De la época de Gloria En que los venezolanos Iban allá a gastar Entonces Nosotros ayudamos A desarrollar Con el comercio Esa ciudad Porque ellos Sí aprovecharon Muy bien eso Y hoy nosotros Estamos viviendo Las consecuencias De malas políticas Económicas Y en el momento En que deberíamos Estar nosotros Aprovechando también De que los colombianos Vinieran a comprar En Venezuela Ah no Pues los colombianos Que cruzan Son delincuentes Los atacan Les ponen problemas Para pasar Los persiguen Le ponen cualquier cantidad De tachas Y la mayoría Son paramilitares Porque si fueran guerrilleros Los dejan pasar Mire cualquier país Que produzca Tendría esos colombianos Como una oportunidad De crecimiento Porque es un poder Adquisitivo muy fuerte Que está al lado De tu casa Y que tú le puedes Vender los productos El problema Es que no producimos Entonces obviamente Cualquier colombiano Que medio ven Ya lo tildan De que viene a comprar Los productos Que la gente necesita Y se los van a llevar Y se los van a llevar Para Colombia Y lo que en el resto Del universo Es comercio Allá se llama contrabando Lamentablemente Es así Una cosa que decía Carla Que ustedes que están Impulsando la calle O sea Están Tú sientes Que ya el pueblo Tachinense Está en esta misma Sintonía Porque nosotros No hemos parado De hablar De lo que es inminente Y de lo que es El clamor Del pueblo venezolano Que es el cambio De modelo Que pasa por la salida De Nicolás Mahú O sea Si tú Si tú tuvieras Que implementar Algunos de los mecanismos Que se han hablado La renuncia El referendo La constituyente La enmienda ¿Cuál de ellos Es el que te simpatiza más? Y no me vengas a decir Que la que está promulgando Es que es Capri Pero es que él es el primero Por eso es que le digo No, porque fíjate Yo creo que todo Eso lo hemos llamado El menú constitucional El menú constitucional El menú constitucional El menú constitucional Contempla Varios elementos Ahora El menú constitucional Se sirve En un momento En el que queremos Evitar precisamente Que sea una vía No constitucional La que termine Privando en el país ¿Y por qué lo decimos? Porque realmente Las condiciones En el país Están dadas Es como una olla de presión Que tiene varias válvulas Y se han ido cerrando Y se han ido cerrando Y el gobierno Va cerrando Incluso Mira Una cosa tan básica Como el esparcimiento Y la diversión Como ir al cine Que tú cierres Los centros comerciales Porque no tienen luz Que la gente No pueda ir al cine Y además Tú tienes que dejar Una vía de escape Como sea Mucha gente dice Oye pero eso Si lo es Porque la gente En un momento Tan grave Como el que estamos viviendo Por lo menos Tenía la posibilidad De ir a ver una película Y olvidarse durante dos horas Del desastre Que estamos viviendo Vamos a la pausa Que nos están diciendo Que te quedas un ratito Más con nosotros Seguro Te vamos a la pausa Y hablamos de eso Hablamos de ese menú Constitucional Y hablamos De la viabilidad De cada uno de ellos Y la disposición Del pueblo tachilense Así es Y también de Bielmamora Chicos Vamos a meternos Con Bielmamora Ya regresamos